Estamos a mediados de marzo, es una fecha en la que el BAS debería estar posicionado en sitios de pre-fresa. Os voy a grabar este vídeo porque va a ser la primera vez que voy a venir en temporada a este pantano, entonces no sé dónde están los peces y vais a ver la técnica o las estrategias que utilizo yo para dar con ellos. Empezaremos, nos iremos al final de donde está el río, donde entra el río, y luego a última hora de la tarde llegaré a la zona de la presa. No voy a dedicar mucho tiempo a las posturas a las que vaya, solamente quiero saber si hay peces, evidentemente pincho algunos peces, pero la idea de hoy es recorrerme todas las zonas que pueda del pantano, evidentemente entero, porque sabéis que tengo un catamarán con un moto pequeñito, pero bueno, me voy a hacer una idea de dónde están los peces para que el siguiente día, cuando yo venga, voy a ir derecho a las zonas que me han gustado. Esto es un poco para que tengáis la idea, sobre todo los que estáis empezando, de cómo localizar los peces y tener garantía para futuras sesiones de pesca en el mismo pantano. No creo que salgan muchos peces, porque según unos compañeros míos que han estado días anteriores en otras partes del pantano, no han sacado nada, entonces está la cosa difícil. Pero bueno, más que nada es saber dónde están, aunque no piquen, saber dónde están, porque ahora ya está apretando el calor estos días, ya no hace frío, entonces igual hoy no pican, pero dentro de tres o cuatro días se ponen a comer como locos, y hay que saber dónde están para atacar en el sitio exacto. Así que quédate a lo largo del vídeo y vas viendo conmigo cómo soy capaz o intento localizar los peces. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos casi al final del pantano. En la zona del río, me he dado cuenta que aquí el agua tiene algo de corriente, debería, porque cuando me he echado en el coche, que sería por la mitad del embalse, había muchas partículas en suspensión, muchas impurezas, lo que ha acarreado cuando entra agua por el río, y está en la zona estancada, en las zonas que no hay corriente. Aquí está todo limpio, lo que no me ha gustado es que he ido viendo por algunas orillas, creo que son carpines de sobando, no son carpas, creo que son más pequeñitos, pero eso, normalmente, lo que hace es desplazar al pez, y él va hacia arriba a la orilla a buscar zonas de fresa, cuando hay movimiento de carpines, les molesta, incluso los desplazan. Entonces, voy a buscar estructuras a dos o tres metros de profundidad, cercanas a sitios donde pueden desovar, que entiendo que estarán en ese tramo más retrasado de la orilla. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Vale, mirad, por ejemplo, ahora lo primero que toca es una estructura que está a 3 metros y medio de profundidad, una estructura de piedra, le echo 4 o 5 lances con el chatterbait, normalmente un señuelo de pesca rápida como un chatter, un cranberry, si hay algún pez, aunque no se vea en la sonda porque esté pegando a la piedra, lo va a levantar, normalmente lo siguen, aunque no se lo coma, lo siguen, lo levanta, se percatan de que hay algo y suben un poquillo, entonces los vemos. En este caso no he visto levantarse nada, no sé si a esta profundidad no están, si están metidos en el río no están, no lo sé, son datos que tenemos que ir guardando en nuestra cabeza y que luego con todos los puntos que vayamos tocando vamos comparando y al final si somos capaces de sacar uno o dos peces ya vamos sacando el patrón y descartando mucha agua. Como sabéis el pantano o cualquier pantano los peces no están muy repartidos, es decir en cada postura no va a haber un pez ni dos o tres peces, los peces están concentrados, hay mucha masa de agua, el 80% de un pantano por ejemplo está vacío, entonces no quiere decir que nos desanimemos y no pesquemos más veces a 3 y medio o a 3 metros, solamente que aquí en esta punta del pantano no hay, puede ser por la temperatura del agua, aunque he de deciros, como el vídeo que subís de cómo localizan los empres fresas, de que en esta fecha las partes de los ríos se calientan antes que la de la presa, entonces normalmente las posturas de fresas van más adelantadas en el río que en la presa, por eso he empezado por aquí, para ver si los peces están aquí adelantados, incluso ya habrá machos en los nidos, que no lo sé, igual es pronto, pero hay que probar diferentes zonas del embalse para sacar una conclusión. 2 Yo normalmente cuando le pego unos cuantos lances con algo rápido, luego le lanzo con algo más fino, en este caso ha sido con un jiz de finés, evidentemente no había peces, pero siempre es bueno asegurarse, cualquier pez que no quiera salir por lo que sea, puede ser que haya. El que no tenga sonda, evidentemente tendrá que insistir más lances en el sitio porque realmente no lo está viendo, la sonda es un adelanto, lo sabemos, la sonda a tiempo real, quien lo tenga lo aprovecha y quien no, bueno, yo estoy muchos años también sin sonda y hemos pescado también bastante, evidentemente no te descarta tanta agua como esto. Vale, pues después de tocar 5 o 6 posturas prácticamente iguales, vamos a coger, nos vamos a ir hacia la presa, unos 500 o 600 metros, y vamos a probar otra vez el punto, o sea, no podemos tocar todos los puntos de aquí a la presa, evidentemente que yo conozco que sean carenciosos, pero sí que vamos a ir a cada cierta distancia parándonos y tocándonos, a ver si vamos dando con peces, por ahora todas las estructuras que estoy tocando no he visto levantarse ningún pez, solamente veo carpines desobando o en fresa, no sé si ya estarán desobando ya todavía no, pero están por las orillas ya. No. 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 bueno, el primero menos mal vamos a sacar datos vale, mirad como está es una hembra, vale con el mamba mirad no sé si se aprecia, los ojos ya rojos vale mirad como tiene ya la barriga animalito este ya está a pique, le queda muy poco ya para fresas, si no lo está haciendo, no, todavía no pero queda muy poco, mirad como está esto rojo ya, vale, y la barriga para explotar le vamos a dar larga y ahora os cuento importante no sacar los peces de las posturas en esta fecha o sea, lo coge si te quieres hacer una foto y lo sueltas en el mismo sitio rápido como he visto es una hembra como os he dicho y estaba es un montoncillo de piedra y en la punta del montón de piedra pues un metro por ahí tendría la parte alta y estaba justamente arriba y además se la ha comido pero vamos, del tirón cuando le he pasado el mamba los he estado pescando anteriormente en profundidades más altas o sea, 3-4 metros entonces lo que voy a hacer va a ser intentar localizar puntos así donde puedan estar los peces a un metro no sé si a lo mejor incluso estarán a medio metro esto es una hembra el macho no tiene que andar muy lejos y esta zona puede ser que tenga más peces entonces, como anteriormente llevo ya dos horas y pico pescando y no he tenido ninguna picada me voy a centrar en esta zona y voy a ver si en los alrededores hay más montones de piedra y hay más peces y hay más peces ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Vamos! Vale, este es un poco más grande y creo que es otra hembra Lo mismo Otro montoncito de piedras al lado El más arriba Y pum Mirad Este también nos ha avanzado Veis que también tiene barriga Tiene el punto rojo La hembra le va a ver siempre dos puntos Uno muy rojo Y mirad que bonita es Pez precioso Super sano Así que A darle vida a través Veis la importancia que tiene El llegar a un sitio O sea, localizar un sitio bueno He recorrido No sé si a lo mejor 15 posturas O por ahí Ninguna Sin ningún pez Llegas Llegas a un sitio donde las condiciones son buenas Y hay concentración de peces Eso siempre pasa todas las primaveras Por tanto, cuando llegues a un sitio Y no tengáis picadas No perdáis el tiempo Luego podréis tocar en otra ocasión A lo mejor por la tarde Que suba más la temperatura Pero no perdáis el tiempo En primavera Siempre buscad zonas donde haya peces Si está el pez no va a tardar mucho en dar la cara Mira, de dos lances Ya tengo el hilo repasado Entonces, importante Cuando pescáis en zonas de piedra Siempre comprobar el hilo Yo si sigo pescando aquí Así Un pez de estos de kilo o kilo y algo Que tendrán esos peces No va a pasar nada Pero como me pique un pez grande Lo más seguro es que me parta por aquí Puedo estar repasado Si tú lo vas a hacer Ya tengo la hora Un pez grande Si te vas a dar Esa es una parte Que te vas a dar Esa es una parte Que te vas a dar Un pez grande Un pez grande Un pez grande ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! Otro P casi del mismo tamaño Este tiene pinta de ser un macho ¡Mira la diferencia! Este es un macho, ¿vale? Mirad que no se le ve el punto rojo y nada más que se le ve uno ¡Mira! ¡Qué bonito! Además, si os fijáis, tiene la boca como restaurada, por decirlo así de la anterior fresa del año pasado se la partiría y la tiene como más deforme, más corta, ¿veis? Este, pues, está a lo que está, al lado de las hembras Macho también bonito, de un kilito, kilito y poco que se va al agua Están comiendo súper agresivo Voy a ver si le meto algo de pesca rápida porque... ¡Uff! ¡Madre mía, qué picada! Impresionante El mamba, ya sabéis que... que funciona A ver si quieren otra cosa que sea de batir agua más rápida Bueno, ya el día va siendo decente Seguro que habrá más macho, seguro hembras, a lo mejor no habrá Pero macho, al lado de esas dos hembras tiene que haber más Que quieran comer o no Para que tengáis una referencia para vuestro escenario Cuando yo he entrado en el agua a las 10 y media estaba a temperatura a 14,5 grados y ahora, que son las... una prácticamente está a 15,49 grados O sea, una temperatura ya buena para que puedan hacer los niños Un dato muy importante que puede que sea la clave de por qué están aquí los peces y es que todas las posturas que he sacado antes estaban cerca de la orilla y estaban llenas, como os he dicho, de carpines Pero... estas son unas piedras un montículo que hace y unas piedrecillas unos montones de piedras que están como en la mitad de la nada Entonces aquí no he visto ni... ni con la sonda ni con la vista ni con la vista no he visto ninguna carpa y están aquí los bases tranquilos Entonces ese puede ser el motivo porque aquí estén un poco concentrados los peces y en los otros sitios estén molestos hasta que a lo mejor dentro de 3-4 días las carpas desoven se vayan de las orillas y ya se metan los bases Es muy probable que pase eso Son ya casi las 2 del mediodía de aquí a la presa me queda un montón de distancia para llegar he estado pescando esa zona como habéis visto y los alrededores para sacar a conclusión de bueno si en esa zona hay peces igual en montones de piedras en estructuras escalones a 4-5 metros puedo sacar peces incluso más grande que eso nada no he visto nada de aquí a la presa me voy parando en estructuras principalmente que cubran el pico más alto un metro dos metros de ahí no voy a bajar he arriesgado pero con este vehículo no tengo tampoco mucho margen y quiero sí que quiero llegar cerca de la presa para ver cómo está el agua qué temperatura si veo más peces si son más grandes si sale alguno entonces esta zona que he tocado antes que saca peces es buena es buena lo he visto tiene peces dentro de unos días cuando venga el pantano pues sin duda le echaré ahí bastante tiempo y es una zona que si le echas todo el día vas a sacar muchos peces eso estoy seguro en primavera a mí me gusta siempre encontrar zonas así con cantidad de peces concentrados y dedicarle mucho tiempo a lo mejor media jornada o incluso un día entero en la misma zona y los peces van entrando van saliendo es una fecha en la que hay peces que ya están a punto de frezar como habéis visto otros peces que por el contrario no están le queda a lo mejor un mes normalmente frezan en la luna de marzo abril y como muy muy tarde algunos peces en la de mayo vale también dependiendo de la región en la que encontréis aquí estamos en Extremadura aquí hace mucho calor y sí que hay peces que ya van a frezar en la luna dentro de siete o diez días esas hembras incluso no puede la primera incluso no aguante a esa fecha pero son zonas que entran salen peces y así a lo mejor se pueden pegar un mes que esa zona va a ser siempre muy propicia a sacar cantidad de peces de marzo de marzo de marzo de marzo no de marzo lige llor llor de marzo peces llor llor pop Gracias. 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 Esto ya sí. Esto ya sí. Esto ya sí. Bien clavado, sí señor. Esto es una hembra que le queda aún mucho. Una hembra que le queda aún mucho por desovar. Por eso está a tres metros y medio, por ahí la he cogido, en una estructura muy retirada. Mira qué delgadita está. Qué bonita. Qué bonita. Mira. Veis cómo tiene el punto rojo. No sé si se ve bien. Tiene dos puntos y uno más rojo. La boca ya roja. Veis. Pero todavía le queda. No tiene nada. Qué bonita. La cría. Bueno, pues ya me había escuchado. Este ha sido un sitio retirado de la orilla. No es una isla. Es un pequeño montículo ahí. Que tiene una estructura antigua. Y me ha costado la verdad que bastantes lances hasta que la he hecho comer No la he visto por las ondas He insistido porque es un punto clave Y nunca le había sacado un pez aquí, es cierto Pero como el pantano por desgracia Cada año va bajando más Pues son posturas que al final tiene que coger pez sí o sí Una postura que me ha gustado mucho Porque ya veis que es un pez más grande Si hubiese sido un pez con ova No lo he pesado porque no merecía la pena Pero si hubiese tenido ova sí lo hubiese pesado Entonces aquí posiblemente algún día No muy lejano De esta temporada de primavera salga un pez bastante grande No. 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 Gracias. 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 Mira. Otra vez con el mamba, una hembrita más pequeña. todavía le queda, pero bueno ahí está. Este punto he intuido que tiene peces porque se viene casi arriba del todo, se quedará medio metro a superficie, es una estructura de rumbar y por eso estoy poniendo ahora mucho en mamba, no pongo jeans ni nada porque no sé si os saldrán en anteriores lances, en otro sitio se me queda enganchado, son piedras con muchos huecos entre unas y otras y al final se te engancha, el mamba lo que hace es que se posa y no llega a caer tan para abajo, una caída más suave y no llega a meterse entre las piedras, entonces por eso estoy leyendo esto para no estropear la postura, imagino que si le metiese un cangrejo también se le va a comer, pero vamos a asegurar de no estropear postura. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el cháter, parece que se mueve un poco más el aire y se han activado más a pesca rápida. ¡Mirad! Tiene pinta de macho. ¡Mirad! ¿Veis que no tiene nada rojo aquí? ¡Mirad los ojos! Siempre suelen tenerlo muy naranja, rojo los machos. Más marcado incluso que la hembra. Bueno, pues otro sitio caliente. Se me ha hecho que había más. En este caso es un escalón que tiene piedras sueltas. Y por eso he decidido meter el cháter, para ir tocando por el suelo las piedras. Si os habéis fijado, le he cambiado el color al cháter hace un rato, porque está pecando con otros colores. Y como el mamba era yunebu, pues le he metido un brompurple, porque luego lo que se ve quiere en colores oscurillos. ¡Mirad los ojos! ¡Mirad los ojos! ¡Mirad los ojos! Pues ya son las 6 menos 20 de la tarde. Hemos acabado cerca de la presa, como habéis visto. Es normal que mis compañeros días anteriores no hayan sacado aquí peces. Como veis, varía la temperatura un par de grados, por lo menos de lo que es el río a lo que es la presa. Las otras variantes, porque también hay otras entradas de río, imagino que también pasará lo mismo. Estará el agua un pelín más caliente y habrá algo más de actividad. Todavía le queda un pelín al pantano para que explote. Explotará primero lo que es la zona del río y luego las zonas cercanas a la presa. Como veis, la pesca que ha mandado es una pesca lenta con el mamba. Con el cháter ha salido uno, pero no estaban para pesca rápida. Una cosa que quiero que se os quede en la cabeza es que el elegir el sitio es el 100% del éxito en la pesca. Si yo hubiese decidido hoy pescar solamente los alrededores de la presa, sitios en el que el agua no llega ni a los 15 grados, pues probablemente no hubiese cogido ninguno. Pero por eso hoy quería hacer el recorrido ese, desde una punta de un río hasta la presa. Como veis, la conclusión ha sido clara. El próximo día que venga, que no tardaré mucho, será centrarme en zonas de río. Y cuando pase 5 días, una semana, 10 días como mucho, ya empieza a pescar también la zona de la presa. Entonces es importante seguir un pantano si queremos tener resultados. Es difícil que tengas la suerte de que por azar vayas a un sitio donde haya muchos peces. Eso es complicado. Siempre hay que conocerse el terreno, como sabéis, y después seguirlo. Seguirlo y con cabeza. Como veis, esta mañana estaba completamente perdido. Y si yo viniese mañana, sabría ya las zonas que he tocado y cómo tocarla. Aunque me vaya a otro brazo de río, sabría cómo pescarlo. No me arrimaría siquiera la presa. Estaría cegado en lo que es la zona del río. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si me quedase pescando por la zona de la presa, ya no pescaría a un metro o dos metros de agua. Ya buscaría un sitio más para atrás, sitios a 4 o incluso 5 o 6 metros, en la que los peces estarán colocados seguros. Otro punto clave ha sido el pescar zonas retiradas de la orilla. Zonas donde no hubiera hierba en la orilla. ¿Por qué? Porque como habéis visto o habéis escuchado más bien, había muchas carpas por las orillas. Todas las orillas estaban llenas de carpas, pero eran orillas que tuviera hierba. Entonces, los sitios retirados de la orilla, tipo islas, subidas que haya pronunciado, que se quedasen a un metro o dos metros, ahí no está la carpa. Entonces, ahí estaba el bar, los que en esa profundidad estaban en la entrada del río. Aquí por la presa, pues no están los peces ahí. Y como os he dicho, habría que buscar los más retirados. Este año voy a competir menos con la finalidad de que vosotros podáis ver jornadas mías de pesca. Sabéis que en competición me pongo la cámara, pero no es lo mismo. Hoy estoy tranquilo pescando, me da igual como he sacado 6, que he sacado 8, que he sacado 4, me da igual. No tengo presión ninguna y me puedo parar a explicaros a vosotros. Entonces, yo quiero que aprendáis a pescar conmigo los que estáis empezando. Los que tengáis más nivel, pues nada, ojalá también hagáis vídeos instructivos como los hago yo, que pueda aprender de vosotros. Así que si no estás suscrito, te pido por favor que te suscribas. A mí me ayudas a crecer con el canal, a motivarme y a seguir en esta línea de vídeos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo compañeros, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.